Muchísimas gracias y buenas noches. Tras largos años de historia y llevar alegría a los corazones de los dominicanos, Peña Suazo y La Banda Gorda celebrarán 30 años de historia musical. Peña Suazo subirá al escenario para celebrar las tres décadas de trayectoria de La Banda Gorda con el público dominicano. El intérprete de Grandes Éxitos prometió una noche de mambo buena música para que el público pueda bailar y disfrutar de un repertorio cargado de energía que incluye éxitos como Súbelo en el Palo, Mi Mujer Me Gobierna, Dejen Esos Perros, entre muchos otros. Yo estoy feliz porque la vida me ha permitido, Dios me ha permitido al público poder hacer tanta música y sobre todo el género que me gusta que es el merengue. Aunque dio a conocer que tendría invitados especiales, el popular merenguero no soltó prendas sobre los nombres de los colegas que lo acompañarán en esa noche tan especial. Hard Rock Café Santo Domingo de Blood Mall será el escenario perfecto para recibir el miércoles 14 de febrero al líder de La Banda Gorda. La Asociación de Cronistas de Arte Acroarte reveló que para este lunes 5 de febrero serán anunciados los nominados a Premio Soberano 2024 a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. El jurado designado se reunirá este fin de semana para participar en las asambleas de nominaciones que darán como resultado las postulaciones oficiales para optar por las estatuillas de mayor prestigio y reconocimiento del país. El veterano humorista y actor productor de teatro y televisión Víctor Pinales continúa en estado crítico luego de ser hospitalizado en la Plaza de la Salud. El actor se encuentra ingresado desde el pasado viernes en la unidad de terapia intensiva debido a una falla renal y otras complicaciones donde está siendo sometido a diálisis, pero fue entubado por una neumonía que le impide respirar. El multifacético se destacó en los proyectos de remate con La Muela de Atrás, Sabrosa Noche y Pila de Risa y en el 2005 ganó el premio Cassandra como actor del año por El Gato Negro. Luego de darse a conocer que la artista Tuquicha estará junto a Fefita la Grande en el Congreso de los Estados Unidos como invitadas al evento dominicanos en el Capitolio que se celebrará este 7 de febrero, un grupo de dominicanos en Nueva York se sienten indignados por esta participación y aseguran que hay artistas más influyentes que deberían estar ahí, por lo que hicieron un llamado para protestar frente a las oficinas del congresista Adriano Espaillat por la invitación de la controversial Tuquicha para participar en esta sexta edición del evento. El artista de música urbana Roche RD es demandado por 15 millones de pesos por incumplimiento de contrato este martes ante la Fiscalía de Monteplata. Supuestamente el artista no se presentó en el establecimiento VIP 777 el 21 de enero, Día de la Altagracia. Según el abogado Jesús Ceballos, la demanda es por daños y perjuicios debido a que los dueños tomaron préstamos, compraron bebidas extra y aumentaron gastos. El artista tendrá que presentarse ante dicho tribunal este 7 de febrero. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche. Muchas gracias.